Hola que tal, Zenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Y bueno, quería empezar con lo más importante Que es una nueva estructura EX Y bueno, para los que no saben Las estructuras EX son de paga Eso quiere decir que no tienes la opción de comprar una copia de la estructura con gemas Sino que si o si debes de comprarla con pagas La primera fue de la maga silenciosa La cual incluía 3 cartas UR Que era la maga silenciosa nivel 8 La maga silenciosa sin nivel Y el sarcófago dorado En esta ocasión, al parecer, esa estructura nada más tiene una UR Que es el dragón sólido de ojos azules Y aparte una SR Que es el dragón espíritu del blanco Y bueno, se me hace un poco raro que nada más incluya dos cartas poderosas Pero bueno, normalmente las estructuras comunes y corrientes No más incluye una carta poderosa Y las demás son R's Pero bueno, vamos a ver cuáles son estas cartas Y a ver si realmente vale la pena para hacer una estructura EX En esta ocasión estoy usando la página de Duel Links Meta Para apoyarme, ya que ahí tienen todas las cartas Así no las tengo que buscar una por una El link de la página la dejaré en la descripción de este video Por si ustedes mismos quieren ver todas estas filtraciones Y bueno, también, si quieren ver las filtraciones Desde el momento que salgan O desde el momento que ustedes se levanten Porque generalmente salen en las madrugadas El link de mi Discord está en la descripción Ahí siempre estamos publicando todas las filtraciones que empiecen a salir Pero bueno, ahora sí, empecemos Primero está Blue Eyes Solid Dragon Es de 2500 de ataque, 2000 de defensa, 8 estrellas Y dice, cuando esta carta es convocada de modo normal o especial Puedes seleccionar un monstruo boca arriba y control de tu adversario Niega esos efectos Cuando tu oponente activa una carta o su efecto Este es un efecto rápido Puedes barajar esta carta del campo al deck Y si lo haces, convoca de modo especial un dragón blanco y azul desde tu deck Solamente puedes activar cada efecto de esta carta una vez por turno Ok, el segundo efecto no dice que niegues la carta o el efecto de la carta Sino simplemente es para... O sea, en el momento que tu oponente active algo Tú puedes barajar esta carta y sacar otro dragón blanco Entonces, men, no lo veo tan... tan wow Lo único es que puede negar un efecto de un monstruo en el campo, eso sí Pero bueno, supongo que debe tener algún combito por ahí Y lo bueno es que busca un dragón blanco Y esta carta se regresa al deck Entonces ya luego puedes volver a convocarla Y bueno, dejémoslo con que está más o menos Luego tenemos Dragon Spirit of White Dice... esta es la carta SR Es igual, lo mismito de los stats Dos sacrificios a ocho estrellas, dos mil quinientos de ataque Pero dice... esta carta siempre se trata como una carta Blue Ice O sea, una carta de ojos azules Y dice... esta carta es tratada como un monstruo normal Mientras esté en tu mano o cementerio Ojo, eso es muy importante ¿Por qué? Porque ahorita tenemos varias cartas Por ejemplo, reglas antiguas Que puedes convocar a un monstruo normal desde tu mano al campo Entonces, pues podrás convocarlo de esa manera Y también hay varias cartas que reviven monstruos Que sean normales exclusivamente O sea, que son usados nada más para monstruos como Ojos azules, el mago oscuro O el dragón negro de ojos rojos Para poder revivir Entonces, esta carta también puede ser revivida Debido a que es una carta normal en la mano y en el cementerio Eso lo hace un poco buena Y luego también dice... Cuando esta carta es convocada de modo normal o especial Puedes seleccionar una carta de magia de trampa Que controle tu oponente Destiérrala Wow Pues como dije Si la convocas de modo especial Ya sea con reglas antiguas O reviviendola desde el cementerio Pues destierras una carta No importa si está boca arriba No importa si está boca abajo Simplemente una carta de control de tu adversario De magia de trampa La se destierra Y listo Entonces, claro que esta si es buena Y por último dice Si tu oponente controla un monstruo Ese es un efecto rápido Puedes sacrificar esta carta Convoca de modo especial Desde tu mano Un dragón blanco Giazul Ok, la única restricción de esta carta Es que tiene que El dragón blanco estar en tu mano La verdad es que Si la veo muy buena Y no nada más eso Sino que como Ambas son dragones blancos O Giazules Pues prácticamente se pueden buscar Con la piedra de la nueva caja Entonces la veo muy buena La verdad Yo siento que esta carta Es mejor que la ultra rara Pero bueno Ustedes me dirán en los comentarios Que opinan sobre ellas Seguramente hay algo Que no estoy viendo Del dragón sólido De ojos azules Luego tenemos Cosmo Brain Cosmo Brain Es un monstruo de 7 estrellas No puede ser convocado De modo normal Ni colocado Debe ser convocado De modo especial Mandando Un monstruo Que no tenga Efecto Desde tu mano O boca arriba En el campo Al cementerio Esta carta gana Ataque igual Al nivel Del monstruo Que enviaste al cementerio Por 200 Eso quiere decir Que normalmente Lo que harás es Tirar un dragón blanco Y azul Que es nivel 8 Por lo tanto Ganaría 1600 de ataque Por lo tanto Tendría 3100 de ataque Y pues bueno Es una convocación especial Así que pues Está perfecto Y luego aparte dice Puedes sacrificar Un monstruo de efecto Convoca de modo especial Un monstruo normal Desde tu mano O deck Uff Eso está bueno Nada más Puedes usar Este efecto De Cosmo Brain Una vez por turno Ok ok Aparte que es una convocación especial Tiene mucho ataque Este Puedes convocar Otra cosa Desde el deck Todo está Muy muy bien Y bueno Luego sigamos Con Los dragones Geriáticos Hay 3 dragones Geriáticos El primero Es dragón Geriático De Sue 6 estrellas Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano Sacrificando Un monstruo Geriático Una vez Por turno Puedes Sacrificar Un monstruo Geriático Excepto Esta carta De tu mano O de tu lado Del campo Selecciona Una carta De magia Tramble Contro De tu adversario Destruye Ese objetivo Cuando esta carta Es sacrificada Convoca De modo especial Un monstruo Dragón Que sea normal Desde tu mano Deck O cementerio Y haz que su ataque Y defensa Sean cero Simplemente es como Para acelerar El deck O para defenderte En caso de emergencia Sacar algo Del cementerio Y dejarlo En modo de defensa Y que ahí Te detenga Las cosas La verdad es que Los monstruos Geriáticos Casi no Ni se usan Pero bueno Vamos a ver el siguiente Dragón geriátrico De nefted De hecho No se si estas Ya están en el juego Según yo si Porque me acuerdo Muy bien de esta Pero bueno Ustedes me dirán Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano Sacrificando Un monstruo Geriático Una vez por turno Puedes sacrificar Un monstruo Geriático Excepto Esta carta Desde tu mano O tu lado del campo Para seleccionar Un monstruo Contro de tu oponente Destruye ese objetivo Cuando esta carta Es sacrificada Convoca De modo especial Un dragón Que sea normal Desde tu mano Deck o cementerio Y haz que su ataque Y defensa sea cero Y el último dragón Geriático Es el de Eset Y dice Puedes convocar Esta carta De modo normal Sin ningún sacrificio Pero su ataque Se convierte En mil Ok Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba Que sea tipo dragón Y que sea normal En el campo El nivel El nivel De todos Los monstruos Geriáticos Que controles En el campo Se convierten En el nivel De ese monstruo Seleccionado Hasta el final Del turno Cuando esta carta Es sacrificada Puedes convocar Un monstruo Dragón Exanormal Desde tu deck Mano O cementerio Y su ataque Y defensa Se convierten En cero Ok Y bueno Esos ya son Los últimos Monstruos Geriáticos Luego ya están Otras nuevas cartas Que son Mechanical Archfien No es Archfien Es Archfien Cuatro estrellas Dos mil Cien de defensa Creo que es la primera Carta de dos mil Cien de defensa Que tiene un efecto Muy bueno Dice Cuando esta carta Inflige daño De batalla A tu oponente Puedes convocar Un monstruo De modo especial Que sea normal Desde tu mano O cementerio Ojo Nada más dice Que tenga que hacer Daño de batalla Eso quiere decir Que si lo pones En modo defensa Tu oponente te ataca Y no logra pasarlo O sea que si tu oponente Tiene un monstruo De dos mil De ataque Y este tiene dos mil Cien Y se estrella Le haces Cien de daño Oficialmente Ya es Daño de batalla Por lo tanto Puedes activar El defecto De convocar Un monstruo Normal De modo Especial Que hacen lo mismo De equiparse Esta es desde la mano Se puede equipar Desde la mano Entonces está Perfecto Es como si fuera Una carta de equipo Si el monstruo Equipado Ataca a un monstruo En modo de defensa Inflige daño De penetración A tu oponente Si el monstruo Si el monstruo Equipado Con esta carta Fuera a ser destruido Destruye esta carta En su lugar Está muy bien Y si necesitas Un tuner De nivel 1 Pues también Está perfecto Porque si no Te lo convocas Y boom Sincronía Entonces También está Muy buena O sea Es como una buena opción Y por último Bingo Machine Go Dice Revela 3 cartas De tu deck Que por lo menos Contengan Una de los criterios Listados Más abajo Tu oponente Selecciona Al azar Una de esas cartas Y se añade A tu mano Luego Se barajea El resto A tu deck Solamente puedes activar Un Bingo Machine Go Por turno Y bueno Los criterios son Un monstruo Blue Eyes Aquí en esta caja Hay dos monstruos Blue Eyes Y obviamente Vas a tener Dragones blancos O G Azules También en el deck Así que ya serían Tres opciones Una carta de magia Trampa Que especifique Un dragón blanco G Azul O un Blue Eyes Ultimate Dragon Excepto Bingo Machine Go Así cualquiera De esas dos cosas Puedes seleccionar Para esta carta Entonces pues Obviamente Si vas a tener monstruos Que puedes agarrar Que sean Blue Eyes Pero aparte También puedes Agarrar Cartas mágicas Y de trampas Que se especificen Al dragón blanco G Azul O Ultimate Blue Eyes Así que la veo Muy buena Como para acelerar Tu deck Y pues No especifica Que si o si Deba seleccionar Cartas diferentes Así que Podrás seleccionar Las tres copias De una carta Y obviamente Si o si Vas a agarrar Esa carta Pero bueno Esas son todas Las cartas Que tenemos De la estructura X Al rato Voy a poner Las demás Filtraciones Así que esperen Ese video No olviden Suscribirse al canal Para no perdérselo Y bueno Por mi parte Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó No olviden Compartirlo con sus amigos Porque si esto lo usó Porque los de ellos También les guste Nos vemos En la próxima Bye